Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo El presente vídeo va a estar dedicado a cómo localizar el punto de rotura del cable de alimentación de un aparato electrónico Concretamente, el que tiene el cable roto es un aparato de estética utilizado en manicura El mismo, debido a las diferentes tensiones, giros y estiramientos que realiza el cable para mover el aparato Internamente se ha partido y hay que reparar el mismo Pero claro, queremos conservar la mayoría del cable de alimentación que tiene actualmente Intentando no tener que sustituir el cable por un cable nuevo Por lo tanto, encareciendo la reparación Voy a tratar de averiguar y determinar dónde está la rotura del cable Y de paso, pues que tengáis una idea de cómo lo podéis realizar para otros cables similares que os pueda pasar Voy a hacerlo de dos maneras Una, con el polímetro, en medida en ohmios, en la escala de pitido Y la otra medida será con un capacímetro Es un capacímetro un poquito más complicado Pero para cableados que se nos partan con mucha longitud puede ser más útil incluso que el polímetro Vamos a ver cómo lo haríamos con polímetro Con polímetro situaremos el mismo en la escala de ohmios en pitido Podemos situarlo también en otras escalas de ohmios, nos dará medida de 0 Pero estando en ohmios en pitido, oiremos el pitido al cortocircuitar los cableados Y será mucho más fácil, más cómodo para determinar dónde está el problema Pondremos las puntas del polímetro en la entrada del enchufe Y ahora, en el otro extremo, tenemos que hacer un puente Para hacer el puente podemos utilizar un trocito de cable rígido O de cable normal que nos quepa En este caso voy a usar cable rígido Ya que es más cómodo para el tipo de conexión que tiene este aparato Pegamos un trocito Y puenteamos el otro extremo Si el cable inicialmente está comunicado Tenemos que oír el pitido, como estamos oyendo Y ahora empezaríamos a buscar dónde está el problema Vamos moviendo hasta determinar en qué punto el pitido se para Para no alargar el vídeo, el problema lo tenemos aquí Generalmente, estos problemas suelen estar en el extremo de salida del cable de alimentación Le pasa a muchos aparatos, es normal Porque las torsiones que tienen son elevadas Por lo tanto, como veis Según movemos el cable El problema está aquí Ahora, para solucionarlo Lo dedicaré ya en otro vídeo Para no alargar este La solución sería Tratar de estirar la pieza del pasamuros Pasarlo hacia el interior Cortar el cable Y soldar el cableado que esté partido Pero bueno, eso ya es tema para otro vídeo Vamos a ver cómo lo haríamos con un capacímetro Con el capacímetro lo haremos similar Pero no tenemos pitido Nos tenemos que guiar por la pantalla del aparato Colocamos las puntas de prueba Encendemos el aparato Y vamos bajando escala Hasta que el aparato nos indique alguna medida de capacidad Al ser un cableado, al no ser un condensador La medida siempre va a estar en las escalas más bajas Del orden de los picofaradios Aquí ya tenemos una medida adecuada 117 Lo dejaremos aquí 116,1 Sabemos que de un extremo del cable Tenemos 121 O 116 Dependiendo cómo oscila Picofaradios Vamos moviendo el cable Y en este caso No nos va a variar mucho Ya que el trazo que está partido Es relativamente corto Por lo tanto Lo que nos variará en capacidad es muy pequeño Vamos a medir entonces en el otro extremo Midiendo en el otro extremo Aquí ya es más complicado Tendría que hacer unas puntas finas Para conectar en el conector Pero bueno Tampoco no quiero alargar excesivamente el vídeo A ver si consigo encontrar un punto que mida algo Y según cómo movemos Como veis Aquí Sí que varía bastante la capacidad Varía unos picofaradios Vamos por otro punto Veamos que apenas varía En cambio en el punto donde tenemos la rotura Sí que llegamos a ver Una ligera variación Más acentuada que en otros puntos Ya digo que el sistema del capacímetro Es más complicado Que el sistema del polímetro Pero bueno Es otro aparato que nos puede servir Para poder identificar el punto de rotura De un cableado Por lógica Cuanto mayor sea la distancia del cable Mayor será la capacidad Que esté midiendo el aparato El punto donde tengamos la rotura más pequeña Tendrá una capacidad menor Si tenemos un cableado muy largo Medimos en un extremo Y nos da 50 picofaradios Por ejemplo Y en el otro extremo nos da 100 Sabemos que la rotura está más próxima A un extremo Que no al otro extremo Pues nada Espero que estos dos sistemas de búsqueda De la rotura del cableado Os hayan sido de ayuda Que os hayan gustado Y que sigáis visitando la página web Y los vídeos Repara tú mismo En otro próximo vídeo Repararé el cableado Y veréis cómo se hace